En Chile, en mi país, las personas que fuman siempre dicen la frase De algo hay que morir Pero esta frase no es del todo correcta Porque no solamente se arriesgan ellos a tener cáncer Sino que contaminan a todas las personas, familiares y seres queridos que están a su alrededor Por eso, nunca fumes Yo nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer